Durante esta época del año, el maíz es el protagonista de muchos festivales, pero el salvadoreño es tan ingenioso que aprovecha todo lo que puede de la mazorca. En el Departamento de La Paz se elaboran vestidos de tusa. Raquel Castaneda nos tiene los detalles a continuación. El municipio de Paraíso de Osorio, en La Paz, es un lugar enriquecido por la cultura y por el carisma de su gente, quienes se dedican a cultivar maíz en la zona se puede observar milpas y cuando la mazorca está en su punto, es aprovechada por los habitantes. Los Caballeros de la Santa Cruz, un grupo de hombres de la iglesia, se ha dedicado en los últimos días a elaborar vestidos de tusa. Después de la misa a las 7 pm, ya comenzar jornada en esto que estamos. Como la candidata que buscamos, nos dio el ok, nos regaló el vestido para ir haciendo los detalles. Ya nosotros vamos ingeniándolos ahí con tusa, maíz, olotes, flores, todo lo que es del maíz. Para ir elaborando el vestido, irlo tallando, de modo que quede para allá, para el festival del maíz. Son representantes de 7 comunidades quienes participan en esta actividad. Algunos utilizan los granos con su color natural, otros se las ingenian para crear estampados. El vestido pues lleva lo que es el follaje de la mata de maíz, o sea, la flor, la penca que tira arriba. Es lo que se coloca en esta parte del vestido, que se ve como que es un bordado, un petateado, ¿verdad? Claro, se quema uno, se da sus quemones con el silicón, porque se le tiene que hacer presión para que quede pegado la hoja de maíz, la flor, perdón. Un molde para hacer el tipo de pétalo que vamos a sacar, ¿verdad? Entonces sacamos un molde y empezamos a cortar. En este sitio los habitantes ponen manos a la obra por una razón muy especial. Para obras, obras que beneficien a toda esta comunidad, niños, niñas y jóvenes, y embellecer el templo para que sea agradable para todos. Además, los emprendedores han innovado con este producto y hasta preparan chicha de maíz. El maíz seco yo lo pongo en agua un día y en la noche. Al siguiente día lo saco y lo pongo al sol, así envueltito en un mantel. De allí, donde ya empieza a echar raíces, que se echa raicitas, ya lo saco y lo pongo y lo echo aquí en el cántaro. Entonces, después de donde ya está en el cántaro, ya digo, y le echo dulce. Paraíso de Osorio está ubicado en la Ruta Panorámica. Usted puede ingresar vía autopista Comalapa o por Cojutepeque. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.